¡Vámonos, vámonos! ¡Vos para afuera! ¡Vamos a ver, perroista! ¿Cómo te vas? ¿A quién ser yo? Hoy matará a ti. ¡Vámonos! ¿Por qué tanto ha tentado ¡Cuánto dolor vuelva! ¡O Dios mío, vámonos! ¡Cuidado! ¡Que algún día te ocurrirá que te vuelva contra mí harto de verte jamás ¡Sangre inocente! ¡Cansados de dejarnos amenazar! ¡Nuestra voz es de alzada! ¡Y tampoco basta! ¡Nadie se mata por plazas! ¡No caben aquí! ¡Nadie se mata por plazas! ¡No caben aquí! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Yale! ¡Ale! 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 ¡Ale!